Si está dispuesto a vivir una experiencia salvaje y a sentir la naturaleza en todo su esplendor, la zona de Osa espera por usted toparse con una danta en la playa, ver pasar una manada de saínos y observar las aletas de un tiburón toro cuando ingresa al río parecen escenas sacadas de una película de aventura, pero podrían formar parte de su realidad si visita el Parque Nacional Corcovado, donde se halla el 2.5% de la biodiversidad del mundo. Precisamente esta área protegida anualmente tiene una visitación de 58.762 personas, quienes van a conocer y disfrutar de la biodiversidad que posee. Además está entre los 10 parques más visitados en Costa Rica. Es una experiencia para los amantes del medio ambiente que quieren aventurarse y que estén dispuestos a recorrer caminos con cierto grado de dificultad para ser testigos de las maravillas de la naturaleza. No se puede asegurar que vivirá todas las experiencias posibles, pues esto dependerá de muchos factores como el clima, la tabla de mareas, las lunas y las temporadas, pero sin duda vivirá una aventura salvaje. Anime si visite también las zonas aledañas como Draque, Puerto Jiménez, Rancho Quemado, La Palma, Karate, Los Planes, El Tigre y otros. Las comunidades están uniendo esfuerzo y ofrecen servicios complementarios para el disfrute de los turistas.